hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer paté al queso que es un manjar para dioses y los ingredientes son una lata de mejillones una lata de atún y tres quesitos echamos los quesitos los mejillones eso sí tienen que estar escurridos y el atún y ahora lo batimos ya hemos acabado de batir y ahora lo echamos en el bol se echa en el bol ahora hay que meterlo una hora en la nevera y a esperar ya ha pasado una hora en la nevera y ahora vamos a untar el canapé y está de lujo mirar qué bonito ha quedado el paté emplatado bueno amigos espero que os haya gustado el paté al queso que hemos hecho hoy ya veis que es muy fácil de hacer y rapidísimo así que dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós a Jesus y Gracias.